El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, llega a Tabasco. Jalpa de Méndez, a 22 de mayo del 2021. Candidatos de Morena de Jalpa y Nacajuca reciben a Mario Delgado, quien llega a sumar el apoyo de la fuerza política morenista. El dirigente nacional de Jalpa de Méndez Candidatas de Morena, porque nuestro movimiento está creciendo en todo el país y no podía ser la excepción aquí en Tabasco, la cuna de ya saben quién. Bueno. Noticias Haciel Films Noticias Haciel Films